Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma temble de amor Hay unos ojos tan primorosos Todos los más bellos no vistos Si todos dicen que no te quiero Y esa exclusiva la enviamos a los malqueridos Y yo les digo que mienten, mienten Salud a las bandas La vida daría por ti Exclusiva Salud a toda la pista de baile Para todos nuestros amigos en la parte de atrás Se llenó la fama, se llenó la conquista Salud a mi compadre Josué Para Eber Que siempre me habla de aquí la fama Salud para el chaflán Para los dobles Para las comadres Que pudieran mirarlos ya De frecuencia texpa Mi compadre Jacobo y sus amigos Cuidando siempre de sus deseos Oh, 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 oh Más bellos no visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha Todo es llorar No tengo vida No tengo calma Me duele el alma de tanta honra ¡Ánimo, Ramoncillo! ¿Quién será? ¡Gracias!